Buenos días a todos y bienvenidos después de las vacaciones, que es la primera rueda de prensa que damos desde el Partido Popular una vez iniciado el curso político. Lo hacemos como siempre, justo antes del Pleno, para presentar las diferentes iniciativas que llevamos desde el Grupo Popular y hacerlas extensibles para que las conozcan los ciudadanos. Por un lado, vamos a presentar como gobierno alternativo una moción solicitando la dimisión del concejal de festejos y cultura por la nefasta gestión que ha tenido de las fiestas de nuestra ciudad, así como unido a su nefasta gestión en el área de cultura, concretamente en la Escuela Conservatorio. Una vez pasadas ya las fiestas y con la cabeza fría, habiendo escuchado la queja de los vecinos de Leganés, que han dicho que eran unas fiestas muy pobres, donde se han solapado las diferentes actuaciones, donde las actuaciones en gran parte de ellas han sido financiadas por los propios feriantes, es decir, sin la ayuda del ayuntamiento, donde se han suspendido eventos taurinos, donde se ha suspendido también un encierro por falta de seguridad, donde se han cobrado los encierros cuando habría que exigir la gratuidad. Pues yo creo que esos son argumentos más que suficientes para pedir la dimisión del concejal responsable del área. Pero aquí nosotros no nos queríamos quedar solamente con este hecho puntual, podríamos decir, ha fallado en el mes de agosto, no, es que durante todo el año ha estado sosteniendo al director general que está al frente de la Escuela Conservatorio y por todos los vecinos y por todos vosotros es conocido el dislate que hay en la Escuela Conservatorio de Música y creemos que el concejal debe responder ya y o bien presentar su dimisión o bien que el alcalde le cese. Por otro lado, presentamos una moción en la que pedimos el impulso y garantizar la oferta educativa plural y el derecho a la libertad de los padres en la elección de la educación. Esta moción es desde un punto de vista ideológica, es la defensa de la educación concertada. En muchas comunidades autónomas se está atacando la educación concertada, concretamente donde no gobierna el Partido Popular, con distintas medidas que al final está limitando el derecho que tienen los padres a elegir dónde van sus hijos, sea en Valencia, sea en Zaragoza, hay muchos puntos donde se está limitando el poder acceder a esta educación concertada. La Comunidad de Madrid, de momento, como está gobernando el Partido Popular, pues evidentemente esas limitaciones no existen, pero con independencia de que sea algo que se extralimita del ámbito local, sí creemos que es fundamental que ideológicamente el Pleno se posicione. Y en esto pasa lo mismo, o estás de acuerdo o estás en contra de la educación concertada. Desde el Partido Popular lo tenemos claro. El resto de grupos, excepto uno, que es Leganemos o Podemos, que tienen claro que no, les veo con una indefinición que creo que aquí a nivel ideológico y en clave local nos debemos pronunciar. Creo que ha llegado el momento también que cada uno tenga claro los ideales que tiene y deben ser los mismos ideales en todos los sitios. El Partido Popular no cambia. Y aquí enlazo ya con la siguiente moción que presentamos, que también es de un perfil muy ideológico. Y también se extralimita del ámbito local y quizás desde el ámbito local podamos hacer poco, pero lo que allí pase nos va a influir. Estamos hablando de la moción que presentamos en defensa de la unidad de España, de la democracia y de nuestra Constitución. Nos referimos concretamente al hecho de Cataluña. Todos sois conocedores y los vecinos son conocedores de las circunstancias que están pasando en Cataluña. Y con independencia de las responsabilidades judiciales que puedan tener quienes estén cumpliendo la ley y por el ataque antidemocrático que se está realizando allí por los partidos populistas separatistas, creemos que llega también el momento de que a nivel local, que nos puede influir lo que allí suceda, lógicamente, tenemos que pronunciarnos. El Partido Popular tiene el mismo mensaje en cada rincón de España y aquí en Leganés, evidentemente, es el mismo también y es en contra, lógicamente, de esta animadversión hacia la Constitución que están realizando los partidos separatistas populistas de Cataluña. Y también vamos a presentar dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Por un lado, una interpelación a la concejala de Educación y Servicios Sociales con relación a los proyectos del área de inmigración. Es un hecho evidente la falta de coordinación y dirección política que existe en este área. Y esa dejadez y falta de capacidad, pues lo que nos está llevando es a que se estén perdiendo proyectos para Leganés. El último del que nos hemos enterado que se ha escapado ha sido un proyecto de Solidaridad sin Fronteras, que se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Alcorcón y Solidaridad sin Fronteras en busca de una mayor, buscando la inclusión social de aquellas personas que, evidentemente, son más desfavorecidas y, evidentemente, buscan su integración dentro de la sociedad. Aquí en Leganés sabemos que han estado tocando y se ha escapado ese proyecto. Yo creo que la concejal debe darnos las respuestas oportunas de por qué han dejado escapar este proyecto cuando en Alcorcón lo han acogido con los brazos abiertos. Y, además, no vamos a negar la evidencia que tanto Alcorcón como Leganés sociológicamente son muy parecidos. Y, por tanto, yo creo que era un proyecto necesario para nuestra ciudad, con independencia de otra serie de proyectos que, lógicamente, se están escapando por esa dejadez y falta de dirección política que hay en esa área. También pedimos la comparecencia de la concejal de Participación Ciudadana, Mayores y Presidenta de la Junta de Distrito de La Fortuna. Lo dijimos ya en una nota de prensa, lo que pasa es que hasta la fecha no hemos tenido ocasión de solicitar su comparecencia en pleno. Se recogieron en torno a las 150 firmas en el barrio de La Fortuna para retirar unos contenedores de vidrio y de papel que había en la calle Fátima a la altura del número 17. Entonces, cuando se fueron a presentar esa recogida de firmas y esa solicitud en el ayuntamiento, la persona que fue a presentarlo parece ser que la quiso ver a la concejal y la concejala ni la recibió e incluso tuvo altercados dentro de la Junta de Distrito. Queremos que la concejala nos dé las explicaciones oportunas de lo allí sucedido, teniendo en cuenta además que esta persona era un extrabajador del ayuntamiento y yo creo que por lo menos una cordialidad con él debería tener. Se debe tener con todos los vecinos, así entendemos desde el Partido Popular, aunque no guste lo que te digan. Y en este caso yo creo que no ha tenido la suficiente cintura la concejal, presidente de la Junta de Distrito, para recibir a este vecino y antiguo trabajador del ayuntamiento, que lo único que hacía era presentar una reivindicación vecinal. Y también os quería informar que ayer tuvimos un encuentro con las casas regionales de Leganés, tanto la Casa de Extremadura, Castilla-La Mancha, Salamanca y Andalucía, y adquirimos el compromiso con ellos de apoyar la modificación por la que se van a destinar los recursos económicos para que puedan hacer inversiones en las diferentes casas regionales. Estuvimos reunidos con ellos, dijimos que por supuesto contasen con el Partido Popular, porque creíamos en las casas regionales, en la participación que tenían dentro de la ciudad y cómo se involucraban los temas culturales de la ciudad. Pero al igual que mostramos nuestro apoyo, también les advertimos que estuviesen atentos, sobre todo antes de incurrir en gastos, porque el Gobierno del PSOE-I no nos da fiabilidad en que fuesen luego a cumplir con esas obligaciones. Entonces, antes de meterse en asuntos que no lo pudiesen cubrir, que tuviesen bien atado el recibir esos recursos. Nosotros no íbamos a bloquear, evidentemente que existan esos recursos, esa posibilidad de destinar esos recursos económicos a las casas regionales, pero sí que les advertimos que fuesen cautelosos, porque al igual que ya les han fallado en un pasado reciente, como cuando les prometieron a la Casa de Andalucía que les iban a destinar un centro nuevo, pues nos tememos que puedan volver a fallar. Entonces, dijimos que sí, pero que sean cautelosos ellos a la hora de solicitar esos fondos y de utilizarlos. Y por mi parte, pues era informaros del Pleno, ahora contestar todas las cuestiones que tengáis. Y en el caso de la comparecencia de la concejal, dado que es complicado que lleguen en el Pleno a toda la parte de control, ¿se repetiría ese solicito de comparecencia en el Pleno de la Junta de Distrito de la República? Sí, lo vamos a solicitar también allí, porque a ver si se convoca el Pleno de la Junta de Distrito también. Pero lo solicitaremos allí, porque además allí yo creo que es donde más sentido va a tener desde un punto de vista de proximidad, con independencia de que a nosotros nos gusta también respetar las formalidades y hay que decir que el Pleno de todo le gane, pues es el ordinario que se va a celebrar mañana. ¿Algún grupo suele llevarán una propuesta para sacar el nuevo pliego de gestión de la cubierta? Vamos a ver, hay que leer con detenimiento las mociones, porque el tema está en que nosotros cuando planteamos mociones con independencia de las ideológicas, cuando planteamos más con el ámbito local, siempre medimos si se pueden ejecutar o no, porque es muy fácil hacer cantos de sirena y escribir en el papel cuestiones que dices vamos a hacer tal, hay que valorarlo si después se va a ejecutar. Digo por ejemplo, todos estamos de acuerdo en el apoyo a las casas regionales, cuando hay que destinar los recursos económicos ya veremos quién está de acuerdo o no. En el caso de la cubierta, que estamos hablando de rescatarla gratis y si hay que pagar una millonada por ello, se va a rescatar, ¿se ha tenido eso en cuenta? No se ha tenido eso en cuenta. Yo creo que hay que ser prudentes ante determinadas decisiones que se tomen. O sea, no es fácil, como pasa en otros países, llegar y decir que te voy a quitar esto. En España la gente tiene derechos y evidentemente si tú vulneras esos derechos, al final te piden una indemnización y nos pueden poner un agujero complicado. Creo que la moción de le ganemos, si no me equivoco, habla de realizar un estudio jurídico. Eso me parece prudente. Porque oye, vamos a realizar un estudio jurídico y a ver qué nos dice el informe jurídico de si ha habido un incumplimiento o no del pliego. Pero directamente decir que vamos a rescatar o que vamos a quitarle la concesión administrativa, pues evidentemente tenemos que ser conscientes que puede llevar detrás una responsabilidad económica. ¿Y vamos a estar de acuerdo en darle esa responsabilidad económica o no? ¿O eso va a ser un trato entre el concesionario y el ayuntamiento? Creo que hay que ser prudentes con eso. A propósito de eso, ayer decía Ulex que en el año 2008 estaba buscando que se había pedido el concesionario de la cubierta 30 millones de euros en metálico, que en la pasada legislatura se había llegado a un medio acuerdo con el 10 millones de terreno y en suelo. Y la pregunta es la misma de Ulex y de le ganemos, ¿no? Si el Partido Popular estaría dispuesto a asumir lo que digan los técnicos municipales del valor del rescate de la cubierta. Vamos a ver, lo fundamental es cuando en la pasada legislatura se habló de 10 millones de euros era porque existía un informe técnico por un arquitecto de la casa, un funcionario, que decía que el coso valía 10 millones de euros. Por eso se habló de esa cifra. La fórmula de poder pagar esos 10 millones de euros no se llevó a ningún acuerdo porque ningún acuerdo se firmó. No es así de claro. Podría ser en terrenos, podría ser en dinero, podría ser a plazos, o sea, en ningún sitio. Estamos hablando solamente del coso. Evidentemente, para llegar a cualquier tipo de acuerdo con una empresa o con un privado desde la administración pública son necesarios al menos dos informes. Un informe técnico que te valore y un informe jurídico que te permita. No se pueden tomar acuerdos políticos sin esos avales que evidentemente te evitan caer en delitos, lógicamente. Creo que es fundamental que si existen esos informes, pues ahí se tome la decisión luego política de querer rescatarla o no. Es una obviedad también, y yo creo que tenemos que ser conscientes, que la cubierta siempre da problemas cuando llega la gestión de los toros. Pues entonces, tarde o temprano, va a haber que tomar decisiones, ¿no? Pero también es verdad que se requiere, yo creo, que un amplio consenso y evitar los dimes y directes entre los diferentes partidos políticos. ¿Que se puede buscar una solución conjunta? Perfecto. Pero desde el Partido Popular, pues por supuesto estamos dispuestos siempre a negociar y hablar, sea con quien sea. Pero la verdad es que yo, vista la tónica que está teniendo esta legislatura, veo muy difícil que se pueda llegar a cualquier tipo de acuerdo mayoritario para buscar ese rescate que supondría una indemnización económica, ¿no? Y a propósito de esto, y por acabar con la cubierta, han vuelto a haber los mismos problemas, exactamente los mismos, tabanqueras, en cierre suspendidos y no sé qué, que hubo en la legislatura pasada justo además a mitad de la legislatura. Es decir, segundo año de mandato, terceras fiestas, los mismos problemas. ¿La opinión del Partido Popular cuál es al respecto de que casualmente se vuelva a repetir el mismo escenario dos años después? O sea, cuatro años después. Sí, pero ha habido una diferencia sustancial. Nosotros cuando estábamos gobernando peleamos por la gratuidad de los encierros. Aquí en este caso, que es lo que a nosotros nos distorsiona, es que se han cobrado los encierros y ha habido problemas. Desconocemos qué trasfondo hay, porque cuando nosotros tomamos aquella decisión y obligamos a que los encierros fuesen gratuitos, podría entenderse un malestar por la otra parte. De hecho, nos llevó a los tribunales y finalmente perdió ese procedimiento judicial contra el ayuntamiento. Pero en este caso, que se ha habido una cesión por parte del ayuntamiento, es decir, oye, que se cobren las entradas de los encierros, no entendemos dónde ha estado la distorsión. Si es una falta de previsión, si es una falta de entendimiento o que quiere iniciar alguna vía de negociación. Lo desconocemos, pues no nos lo han dicho ninguna de las dos partes. Ni quien está gerenciando el ayuntamiento ni quien está gerenciando la empresa concesionaria. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que hacer frente ya de una vez y intentar conseguir el mayor consenso para solucionar el tema de la cubierta. Tanto esto como lo que de verdad nos preocupa, que luego es durante todo el resto del año la falta de seguridad, que yo creo que es donde hay que centrarse de verdad. Porque al final lo de los encierros es verdad que es un problema de 15 días y son tres o cuatro días de encierro, dependiendo de los años. Pero yo creo que lo fundamental al final es el problema que tenemos de seguridad y de la cubierta y que hay que acometerlo. Respecto de la nota de prensa que sacaron ustedes hablando de una posible disolución de Sule, de su situación y lo que decía intervención sobre la empresa, tanto Les como Leganemos han reaccionado exactamente igual, diciendo que esto es un teatro entre el PP y el PSOE, una farsa que estaba todo pactado, que ustedes pedían y ellos correspondían. La verdad es que yo he escuchado lo que ellos han dicho y lo que el Gobierno también ha dicho. Y yo puedo decir lo que ha dicho el PP. Y además es muy sencillo para que se entienda bien. En Sule funciona si hay recursos económicos. Entonces, si no se saca ningún tipo de promoción, en Sule no tiene recursos económicos. Y por tanto la ley obliga a disolverla. Tan sencillo como eso. Y lo que ha dicho el Partido Popular es, como no se saquen promociones y obtengan los recursos económicos para la viabilidad de la empresa, pues hay que disolver la empresa. No ha dicho otra cosa, ni interpretaciones ni no interpretaciones. Yo creo que no hay margen de interpretación. Es tan sencillo. Si se generan recursos económicos, pues evidentemente la empresa continuará. Si no se generan recursos económicos, pues hay que ir a la disolución. Y ya no es que lo haya dicho Miguel Ángel Recuenco, portavoz del Partido Popular. Es que existe un informe de intervención que señala que hasta ahora se ha estado viviendo de los recursos y de las promociones que se estaban generando, pero que de aquí al futuro no existe ningún tipo de viabilidad económica o visos de ingresos. Y que hay que estudiar esas nuevas vías de ingresos de la empresa pública. Entonces, claro, yo creo que es algo muy sencillo. Si quieres hacer cosas a través de en Sule, si quieres pagar sueldos y quieres mantener los servicios que presta en Sule, o generas ingresos, o si no, pues la ley te dice que tienes que liquidar. Entonces, no da margen a interpretaciones, ni pactado, ni no pactado, ni voy a hacer esto. Escucha que el Gobierno dice no, vamos a hacerlo. Llevan dos años y no han hecho nada. Pues bueno, eso al final se verá si lo van a hacer o no. Pero como no lo hagan, pues evidentemente vamos a ir a la liquidación. De hecho, nosotros no vamos a parar. O sea, ya vamos a iniciar el camino de la liquidación solicitando los argumentos legales que sean procedentes. Entonces, una liquidación no es fácil, pero evidentemente hay que iniciar los caminos en caso de que evidentemente no saquen estas promociones nuevas para generar recursos económicos. A propósito de eso, acabo de comentarle, ganemos que ellos estarían, sí pero, o sea, han dicho que estarían dispuestos a dar, pues bueno, que se puedan promover dos edificios con los peros. Los peros que han puesto ha sido que no se ha habido nada de alquiler para jóvenes, uno de los edificios, y que el otro sea un proyecto, y yo quiero recordar que la legislatura pasada se habló de esto, un edificio de mayores, donde los mayores puedan tener asistencia, no que sea una residencia, sino un edificio para mayores con fisioterapia, no sé, esa es la propuesta que ha puesto la democracia. Sí, pero no están inventando nada, como bien has dicho, durante la pasada legislatura, recordáis que hubo el problema de, que venía de la legislatura anterior, estamos hablando, se firmaron unos acuerdos con las personas mayores de, creo recordar que eran de 60, no sé, eran de 60 o 65 años, por el cual se les permutaba su vivienda antigua por una vivienda nueva de ensule, y durante la pasada legislatura dijimos que, que esa viabilidad era, no se ajustaba, o sea, ese acuerdo no se ajustaba a la ley, porque alguien que tenía una vivienda no podía tener una vivienda protegida, no podía hacer una vivienda protegida, y por tanto procedimos a la resolución de determinados contratos, y dimos una solución también habitacional, para que aquellas personas que quisiesen mayores de 60, 65 años, que se llegó a ese, a ese consenso con el resto de formaciones políticas, tuviesen la posibilidad de ir a un edificio dotacional asistencial, es decir, habitarlo, mientras que ellos viviesen y tuviesen esos servicios que han mencionado, es decir, o bien una fisioterapia, que ya la contratasen ellos directamente, como si fuese una comunidad, en la que ellos decidiesen qué tipo de servicios quisieran tener dentro del edificio, por tanto, no es algo nuevo, algo que ahí está, que nosotros hemos dicho que se haga ya, en esta legislatura, lo hemos planteado tanto en el Consejo de Administración, como en la Asamblea, como en el propio Pleno, lo hemos dicho, que se continúe con ese proyecto, pero después de dos años, nada de nada. En cuanto al edificio de alquiler para jóvenes, lo que nosotros buscábamos, también, con ese acuerdo para beneficiar a los mayores, al mismo tiempo se estaba beneficiando a los jóvenes. ¿Por qué? Me explico. La casa más antigua de los mayores podría formar parte de un parque de vivienda que gestionase en sule para alquilárselo a los jóvenes. Es decir, las casas más antiguas, los jóvenes podían tener acceso a ellas a unos precios más reducidos y con lo que se ingresase, se pagaba el servicio que prestaba o el alquiler que recibiese en sule por ese edificio dotacional y se compensaban las cuentas para no generar lo que antes he dicho y lo que siempre defiendo, la estabilidad de la empresa. Por un lado entraban los recursos económicos y por otro lado evidentemente se gastaban. Y existía y existe un informe de viabilidad económica de ese proyecto. Ahí está. Utilícese. He dicho en numerosas ocasiones que quien más ha utilizado socialmente en sule es el Partido Popular poniendo a disposición tanto viviendas sociales para casos de emergencia como en este caso que también era un proyecto social tanto para los jóvenes porque les facilitábamos una vivienda y al mismo tiempo a los mayores porque les facilitábamos también un complejo residencial con accesibilidad y con servicios que ellos necesitan que los jóvenes no. La modificación presupuestaria de las casas regionales que son 80.000 euros. 80.000 euros. En principio está con... 20.000 para cada una lo que tienen que justificar lógicamente es lo que vayan a ejecutar en las diferentes casas regionales. Y otra pregunta que quería hacer ¿se está ya convocado el proceso interno para elegir el comité local del partido y se habría fecha de primarios en el caso de que hubiera que llevarse a cabo? Se convocaron las elecciones el jueves pasado y hasta ahora lo único que nos han informado no nos ha llegado todavía las instrucciones es que el día 21 si no me equivoco son las elecciones 21 de octubre pero todavía no nos han pasado más información de cómo va a ser el proceso de primarios. Lo que sí os puedo avanzar es que he dado el paso al frente como ya os dije en una ocasión que cuando llegase el momento ya os informaría he dado el paso al frente porque noto que tengo equipo detrás y bueno pues esa información también la puedo hallar porque esa información es mía directa el resto de cuestiones pues nos llegarán en estos días para ver cómo va a ser claro eso es ¿Has formalizado la candidatura ya en No, todavía no todavía no porque no se ha iniciado el proceso de presentar y demás por eso digo que nos tienen que dar las instrucciones correspondientes ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y demás y demás y demás